de la ciudad de México. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y le recuerdo que usted puede estrenar un peyote trescientos ocho con un descuento de hasta cuarenta mil pesos, solo en Grupo Córcega. Nuestro invitado de hoy, Aldo Rey, compositor, cantautor oaxaqueño, con más de doscientas diez obras, temas grabados, a lo largo de tu carrera artística, Aldo Rey. En lo que es México, en lo que es América, Europa, tenemos grabadas muchas canciones, doscientas diez, claro que no, en éxitos, éxitos se cuentan veinte, veinte éxitos. Veinte éxitos. A nivel internacional, de los cuáles, pues los demás ciento setenta, ciento noventa, perdón. Aldo Rey, cuando te enteraste de que los babies iban a grabar uno de tus temas, ¿qué pasó por tu mente? No me enteré. No te enteraste. No, por eso tuve problemas con los babies, toda la gente recuerda, que fui, este, que me dijeron que iba yo a demandar a los babies, y que iba yo a ganar problemas en la procuraduría con los babies, porque yo grabé la canción, sale al aire, regresa allá, el día de hoy, y dentro de tres días, sale, regresa allá, con los babies. ¿Hubo plagio? Hubo, ese es plagio, sí, porque no hubo consenso entre el compositor y las compañías disqueras que salieran juntas, no. Bueno, salió mi tema y el tema, pues, sí, recorrió la República Mexicana, entonces, con mi voz, con mi grupo, que eran los masters, Aldo Rey y los masters, y ahorita es Aldo Rey y su clan, ¿no? Aldo Rey y su clan. Sí, entonces, era Aldo Rey y los masters, entonces, salen los babies y me dicen, tú le, me hablaba compañía, tú le dices permiso, no, yo le digo, yo no le di permiso a nadie para que graba, regresa allá. Sale, regresa allá y, entonces, hace un conflicto, en los periódicos, Aldo Rey le manda a los babies, y todos, ¿qué, qué le vas a pedir? No. Cuando yo llego a México, las compañías disqueras ya habían hablado, ya dicen, no, pues, ya se ha arreglado, no te preocupes. ¿Ah? Entonces, sale, regresa allá con ellos, los babies andan recorriendo la república, y yo ando recorriendo la república también, porque la compañía me pagó los gastos y todo, ¿no? Para andar en dibujadoras, andar en canales de televisión, que eran pocos entonces, en Guadalajara, en México, en las estaciones de radio. Entonces, pues, yo, yo digo que, también me ayudó mucho que los babies sigan fijando en una canción mía, para, porque ya eran unos señorones ellos. Sí, claro. Inmensos. Imagínate fijarse en un tema mío, que le metieron, se volvió un, pues, un fenómeno, esa canción regresa allá. Y hasta la fecha siguen recordándonos, siguen tocando, y nosotros cuando vamos a las fiestas, Aldo Rey y su clan, y ahora con mi hijo Alfredo Rey, Alfredo Rey es mi hijo, toca el teclado y dirige el grupo. Y, pues, en verdad, este muchacho fue el último de mis hijos en matrimonio, y agarró, agarró el teclado, y salió buen músico, y vamos a las tocadas, tenemos nuestro grupo, equipos grandes, chicos y todo, y cantamos todos los hechitos. Aldo Rey, ¿cómo entender la fama, cómo aceptarla, cómo convivir con ella? Es cierto que, en ocasiones, este tipo de situaciones nos hacen perder el piso. ¿En algún momento Aldo Rey ha perdido el piso, o cómo ha convivido con el hecho de ser famoso? Bueno, en verdad te digo que la fama es buena, porque te da dinero, te da satisfacciones, pero también te hace mucho mal. Me pasó a mí, porque en verdad yo tomaba mucho, mucho licor en las fiestas, y no solamente en las fiestas, en todo el trayecto, puro alcohol. Entonces, si no están lo preparado, hace mal la fama. Oaxaca es cuna de grandes artistas, sobre todo músicos, Aldo Rey. Habría que promocionar a estos talentos que están por ahí ocultos, que no tienen la capacidad económica para poder sobresalir. Hace falta alentar a los talentos oaxaqueños, sin duda. Sí, claro. Hay muchísimas, muchísimas cosas que, que en verdad, pues debe uno de tener en cuenta. Los señores músicos, los señores que tienen grupos musicales, lo que hacen nada más es copiar. Dicen, mira, igualito tocan, igualito. Pero da la duda, da la razón de que te dicen en México, ¿qué tocas? Pues toco mis canciones, a ver, enséñamelas. Y cuando vas por allá, dicen, ¿qué tocas? Mira, toco igualito al Junior Clan, toco igualito a a Grupo 5 de allá de Perú. Toco igualito al Carú de Venezuela, toco igualito a la Santanera, que por cierto hay unas sonoras que andan sonando ahí, igualito que la Santanera. Señores, si tienen sonoras, si tienen grupos, háganlo suyo, porque en verdad, la Oaxaca necesita de los músicos oaxaqueños. José Varete hizo lo suyo en Miramar. Lo que es también Álvaro Carrillo, tremendamente. Muchos grupos, muchos compositores que han sido grandes, en verdad, pues han tenido canciones propias. Y ahora, pues, vemos que no ha salido, no ha resurgido. Hay un sindicato, bueno, perdón, una asociación de músicos, de compositores aquí. Tienen canciones, pero pues nadie ha salido. ¿Por la falta de apoyos? Nadie ha salido. ¿La falta de promoción? ¿Por qué? Porque en realidad se aburren de estar esperando una promoción y nadie ha salido. O que digan, qué temazo tiene este hombre. Me han enseñado temas, pero que no. A veces mira mi canción, cómo la ves. Cuando se vendían los discos, esos discos de acetato, hay que recordarlos que era pues prácticamente difícil poder clonarlos, tener piratería en este tipo de materiales. Saldo Rey, recibían los cantautores, los compositores sus regalías por cada melodía que se les grababa, por cada disco que vendían. La piratería, sin duda, ha venido a provocar un deterioro económico en estos artistas. El internet también ha causado daño a la percepción económica de los artistas, de los compositores, Saldo. En verdad es verdad lo que tú dices. El internet en realidad es muy bueno, pero también a los señores artistas ya no venden los discos que deben de haber vendido, nada, sino ya cuando tú grabas y lanzan al aire y ya está el internet, ya estás ahí. De ahí bajan el material y ya lo tocan y ya no hay necesidad de comprar el disco. Y en verdad te digo, el que graba un disco también, pues está pensando, ahorita ya no hay las regalías que deberían haber regalado, haber cobrado los compositores. En verdad digo, ahorita los señores que hacen canciones reciben un 20, un 30% de lo que recibían antes. Yo todavía recibo regalías hasta esos momentos, de todo lo que se vendía, se vende, porque el compositor que está de moda mantiene al que está ya fuera de órbita. Fíjate, Aldo Rey, por ahí rescaté algunas imágenes precisamente de los discos que has grabado durante el tiempo que le has dedicado precisamente a la música. Esto es en tus inicios, ¿no? Es con Vibración 5, con Daniel Aguilera y Vibración 5, mi compadre. Ahí, pues estamos en actuación, pues los másters, tenemos lo que es el plan ahora y pues gracias a Dios nos contratan mucho. ¿Hay Aldo Rey para rato? Sí, claro, tenemos Aldo Rey para muchísimo tiempo, mi hijo al frente del grupo, Alfredo Rey, y que es el que se va a quedar. Ya está componiendo, vamos a sacar un nuevo disco en estos días, lo tenemos casi logrado y ya próximamente lo tendremos ya, así es que les digo a la gente, tropical y romántico y cantando Alfredo y cantando alto. Aldo Rey, pues ha sido un gran placer platicar contigo este día en Espacio Ciudadano, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por este Día del Compositor que se celebró el día de hoy. A todos los amigos compositores, un saludo afectuoso para ustedes, de parte de Aldo Rey, gracias Juan Antonio. No te levantes Aldo Rey, vamos a despedir el programa. Auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención, le recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 152 de ICI, nos vemos entonces. Gracias por ver el video.